Música El programa Creer Colombia Odebrecht continúa su tarea de capacitar a los vecinos de la vía en los diferentes oficios que se requieren para la construcción de proyectos de infraestructura. Esta vez los habitantes de Sabana de Torres en Santander fueron quienes participaron del módulo básico de este programa. Debido al inicio de obra del Hito 32, se está capacitando, se capacitaron estas personas que fueron 45 personas de las cuales tenemos 21 mujeres y 24 hombres, en los cuales tenemos perfiles como obreros, auxiliares de tráfico, señaleros, oficiales, ayudantes de mantenimiento, auxiliar de documentación. Miguel Mantilla se desempeñó durante muchos años en la actividad petrolera. Aspira al cargo de almacenista de Consol y está seguro que con la construcción de la Ruta del Sol Sector 2 mejorará la calidad de vida de los habitantes de Sabana de Torres. Lo que vamos a ver ahorita con CREER, yo pues miro que puede ser la catapulta para dar inicio a una nueva forma de trabajo con la empresa y sé que es para mejorar, es para mejorar. Juan Manuel Mendoza también llegó a la jornada con todas sus expectativas puestas en CREER, dispuesto a trabajar en beneficio de la comunidad y muy contento por los frutos que traerá a la región a construcción de la doble calzada. Hace ya un par de años que he estado de lleno aquí viviendo, pues he visto las labores que se han hecho, los tramos que ya están funcionando y pues contento, contento pues por esa labor que se está haciendo aquí en nuestro Magdalena Medio, ¿no? que le va a dar más valor pues a esta zona, va a seguir creciendo el trabajo, la fomentación del empleo y pues bueno por todos los sentidos. Durante el módulo básico, los asistentes aprenden de liderazgo, seguridad en el trabajo y medio ambiente, entre otros aspectos. ¡Gracias por ver!